¡Suscríbete al canal! ¡Summons! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que le pasa porque no puede hablar tan rápido como yo. No, no, no. Pasivo. El psicóloga me dijo que fuera lento. Bueno. No es cierto. Y bueno muchachos, cada uno siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós.